Hay situaciones límite que terminan generando grandes oportunidades y que terminan haciendo que el ser humano en medio de la crisis, en medio de la apretada, o aprietada para hablar más claramente, que le tira la vida a uno, empiece a generarse opciones para poder seguir subsistiendo, o en este caso seguir transportándose. Ante la inutilidad, ante esta situación que a uno le llama la atención de no saber qué hacer, en el caso del Consejo Municipal, no saber qué hacer con el tema del transporte, y después proponer soluciones para de aquí 10 años, que son importantes, pero no soluciones inmediatas. La gente empieza a crear las soluciones. Así como en un momento no había quien lo saque del paro a los transportistas, y no había cómo se den cuenta del daño que se estaba causando los concejales municipales, ¿no?, que parecen pasar en avioneta por esta ciudad. Cuando eso ocurrió, la gente sacó sus camionetas, ¿no?, a la calle, y de esta manera desarrolló transporte. No era lo mejor, pero era una alternativa en relación a esa necesidad. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que está sucediendo en un barrio de Santa Cruz. ¿Se acuerdan los mototaxis? En muchas ciudades de Bolivia hay mototaxis. En Montero hay mototaxis, en Trinidad hay mototaxis, en Cobija hay mototaxis. Pero en Santa Cruz, en realidad, no recuerdo yo que haya habido un transporte de esta manera. Nosotros venimos de los Willys, de los 70, hasta los taxis de hoy. Pero estos no son unos mototaxis cualquiera. Se los vamos a presentar. Son unos mototaxis diferentes, una alternativa de transporte. Veamos. Nosotros siempre pensando en el bienestar de nuestros usuarios. Estos motocarros son el nuevo emprendimiento de una asociación de mototaxistas del barrio Coborochis. Los vehículos de fabricación Indú vienen acondicionados con una serie de comodidades para el pasajero y son las cinco primeras unidades que prestan el servicio a barrios de la zona. Este motocarro cuenta de tres ruedas, tiene limpia parabrisa, tiene sus espejos, tiene su equipo de música atrás. ¿Pero qué fue lo que movió a estos conductores para mejorar su servicio? Por ejemplo, una mamá viene con sus tres hijos, no puede ir en una moto. Nosotros hemos optado por estos motocarros para que la mamá pueda llegar bien con su familia, para cuando llueve que no se embarren, que vaya bien cómodo. Con cobertura de SOA de bajos costos, los emprendedores mototaxistas pretenden hacer crucer su flota de vehículos. Entran tres personas atrás y el conductor más cuatro personas, donde el SOA también le cubre las cuatro personas que van aquí, suben por personas, se le cobra lo mismo que una moto. Entonces ya si el servicio es un poquito más lejos, ya también se le recarga un poquito más. Van las tarifas desde los siete, ocho bolivianos. Nosotros llegamos a los diferentes barrios de aquí del centro del barrio El Dorado Norte. ¿Pero cómo ven los usuarios la novedad en transporte? Bien cómodo, adecuado. Que se adecúen a este sistema porque es más práctico, económico y realmente cómodo. Este es uno de los novedosos servicios del barrio Toboroche, una motocicleta que lo puede transportar con más comodidad a la persona. Vamos a probar este nuevo servicio. Es una alternativa. La crisis produce siempre una oportunidad y creo que algunos ven la posibilidad del negocio y están implementando este tema. De los mototaxis, cuatro pueden transportarse. No sé si se generaría mayor o menor caos vehicular. Ese es un tema que deberían estudiar los que están a cargo de la ciudad. Estamos hablando de los concejales. Conexión en vivo con la unidad móvil. Hola Franklin, ¿cómo le va? Muy buen día, ¿cómo está usted? Hola José Gary, muy buenos días. Mientras otros no se preocupan por el transporte. Hay personas que sí lo hacen y quieren mejorar su servicio implementando este tipo de vehículos. Los motocarros de fabricación hindú que sirven para llevar a más personas más cómodas un servicio alternativo que se da acá en la asociación Dorado Norte. Estos motociclistas emprendedores que han decidido ya implementar este servicio. Son cinco las unidades que se han dado ya en primer lugar. Muy cómodos por cierto. Vamos a mostrarle acá a José Gary. Para tres personas atrás sentadas cómodamente pueden ingresar. Vamos a ingresar con la primera, segunda, la tercera y el conductor incluido van cuatro personas en un solo transporte José Gary. Vamos a conversar en este momento con el presidente de la asociación. Muy cómodos estos vehículos, ¿no? Especialmente son para los usuarios de acá de La Pampa de la Isla, especialmente en el barrio Dorado Norte. Esta es la nueva iniciativa que lanza la asociación de mototaxistas en Dorado Norte para todos esos vecinos, a toda esa gente hermosa de acá de La Pampa de la Isla y de los barrios adedaños al barrio Dorado V203. Cinco unidades en primer lugar, ¿no? En primer lugar, estamos empezando con cinco unidades y estamos buscando un financiamiento de alguna cooperativa con la empresa que nos los trajo desde la India para mejorar el servicio del transporte y solucionar de una vez el problema del transporte acá a toda esta gente linda, a todos nuestros vecinos de acá del distrito 6 Pampa de la Isla. Franklin, una consulta para el señor. Bueno, ya ellos, es decir, están circulando con normalidad dentro de las normas y demás. ¿Ha sido aprobado este tipo de transporte? Perdón por trabarme. ¿Este tipo de transporte en la ciudad ha sido aprobado? Vamos a trasladar esta consulta. Ustedes ya están circulando con normalidad. Tienen al parecer todos los permisos de la... Especialmente nosotros tenemos la personería jurídica, la resolución de la gobernación, autorización de tráfico y transporte. Estamos con todo legal, tenemos licencia de funcionamiento, tenemos el NIC que nos corresponde, digamos, de acuerdo a ley. José Gary, otra cosa que hay que comentarles es que estas motocicletas ya tienen el seguro del SOAD y también les cubre a las cuatro personas, ¿no? Muy bien. Especialmente el SOAD está, ya están con placa, la tercera placa y el SOAD le cubre a las cuatro personas y tienen cinturón de seguridad para que el pasajero vaya cómodo y vaya seguro. Mejor que una motocicleta. Bien, José Gary, ese es el panorama. Acá en el barrio Toborochi, en la zona del Virgen de Luján, estas motocicletas prestan servicio a barrios como La Pampa de la Isla, el barrio Toborochi, el Dorado Norte, haciendo más cómoda el tránsito para algunos pasajeros en la zona. Bueno, triciclo sería, ¿no? Tricicleta, si usted quiere, ¿no? Porque tiene tres llantas. Bueno, mientras usted permanece ahí mostrándonos esas imágenes, don Franklin, nosotros le vamos a mostrar dónde también hay este modelo de transporte, este modelo de transporte en la India. Mire. Ahí está. Estos triciclos, en realidad, ¿no? Hay muchísimos, cientos, miles. En Santa Cruz hay cinco, y esta semana llegan dos más, según lo que nos decía hace un momento nuestro entrevistado, para la zona de La Pampa de la Isla. Ahora hay que normar esta situación porque uno debe entender, uno debe entender que en la crisis uno puede generarse la mayor cantidad de oportunidades posibles, pero esta es una ciudad caótica en el tráfico, porque no hay ordenamiento, porque la infraestructura vial no ha crecido, y porque la que está creciendo demoran años en hacerla, en fin, todo eso. Por todo eso es un caos andar en Santa Cruz y es totalmente estresante, ¿no? Entonces, si le aumentamos mayor cantidad de objetos a las calles, va a ser prácticamente una ciudad que no tenga circulación. Hay que normarlo porque este además puede ser hasta un hecho turístico, ¿no? Poner una idea así, que a la zona central de la ciudad no ingresen los micro grandes, y que haya este tipo de transporte alternativo, que reitero, puede ser hasta turístico, porque puede usted poner algunos diseños de la ciudad, qué sé yo. Pues bueno, voy a preguntarle a Franklin, Franklin, ¿cuántos micro, le voy a decir, cuántos triciclos van a llegar? Bueno, José Garis, se estima que van a llegar dos más para completar esta flota de vehículos a siete, en el momento hay cinco, sin embargo, esta asociación está buscando el financiamiento de algún banco, alguna cooperativa para poder implementar más vehículos a su flota, y así poder copar más el mercado de estos barrios, José Garis. Bien, Franklin, gracias por este contacto, y gracias por mostrarnos esta alternativa en la zona de la Pampa de la Isla. Muy amable.